Luego los ladrones denunciaron a estas tres personas por privación ilegítima de la libertad, un caso que tuvo mucha repercusión, porque habían entrado a robarles, estos hombres los retuvieron, le hicieron la denuncia, la justicia los detuvo, están detenidos y además les extendieron la prisión. Todo raro. Exactamente, tenemos en línea al doctor Leandro Michelli, que es el abogado de estas tres personas que hoy siguen detenidas. Leandro, buen día, Pablo Gavira te saluda aquí, vamos juntos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, sí, está Emanuel, está Lucho Corti, le han extendido, ¿es el papá y el hijo? Es el papá, Walter Guediza, Ernesto Guediza y Brian Guediza, son dos hijos. Son dos hijos más el papá y cuánto le extendieron esta detención, 15 días más. 15 días más, los argumentos son porque bueno, el juez sigue sosteniendo de que hubo un exceso en lo que tiene que ver con la legítima defensa. ¿Cuál sería el procedimiento? Según el juez, Leandro, ¿cuál sería el procedimiento que tenían que haber realizado? El procedimiento de saber en el momento, una vez detenido al delincuente, haber llamado a la policía, no pasando un determinado tiempo de más o menos 20 minutos, media hora, pero que en realidad, si puedo aclarar un poquito la situación como fue, esta persona ingresando al domicilio a las 4 de la mañana, que es lo que establece el Ministerio Público de la Acusación, que dice que ingresó a las 4. Si ingresó a las 4 de la mañana y lo retuvieron, hay una legítima defensa privilegiada porque la persona se encontraba en estado de indefensión más grande si esta persona ingresó de noche. ¿Por qué? Porque una persona lo encuentra durmiendo, lo encuentra vulnerable. Entonces, ante esa cuestión, si el Ministerio se sostenía de que fue un pleno, estamos ante esa situación. Y la segunda situación, que no fue a las 4 de la mañana, pero démosle la derecha a la fiscalía, en realidad fue a las 17.45 horas que se lo retuvo. No hubo ninguna privación de la libertad porque la policía vino más o menos a las 6.30, 7 menos 20, se lo tuvo un rato porque estaba completamente descontrolado el ladrón, estaba empastillado, estaba fuera de sí y se lo tuvo que reducir mediante algún que otro golpe de puña. La cuestión porque imagínense encontrar un individuo adentro de tu casa a esa hora, y además vamos a agregar, porque esto está comprobado, que este señor tiene dos hijas y apareció al lado de la cama de una de las hijas. No sabemos con qué intenciones, que la imprevisibilidad de un ser humano puede dar para cualquier cosa. ¿Qué podría hacer mi cliente si está viendo que está al lado de la cama de una chica de 16 años, un desconocido? Es detenerlo, golpearlo, encima en un estado alterado, aparentemente por consumir estupefacientes. ¿Qué va a hacer? Doctor, Manuel lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. El argumento de la justicia es por qué tardaron tanto tiempo en llamar a la policía, es decir, ¿eso es lo que le llama la atención a la justicia? Es lo que le llama la atención, ahí por eso la carácter de la privación de la libertad. Pero ellos no demoraron en llamar a la policía, la policía vino enseguida. Está comprobado, hay llamadas de teléfono, donde se puede comprobar de que fue a las 17.45 horas, donde hubo dos llamados a la policía y después la policía se hizo presente en un lugar porque habían sustraído varios elementos, ¿no? Un televisor, otros materiales de la construcción también, herramientas. Vuelvo a analizar, si el fiscal sostiene que fue a las 4 de la mañana, estamos ante una situación más desfavorable para la persona que ingresó, porque ingresó completamente... Un horario fuera de lo habitual. Doctor, ¿cómo le va? Luciano Corti lo saluda, un gusto. Hola, Luciano, ¿qué tal? Muy bien, gracias. A ver, el hecho fue a las 4 de la mañana y la policía llega a las 7.45. Supuestamente, a las 4 de la mañana es lo que sostiene el Ministerio de la Acusación. Yo las pruebas que tenemos mediante las pruebas que se presentó fue a las 17.45 horas. ¿Cómo 17.45? Perdón, perdón, 5.45. Ah, 5.45, claro. Sí, sí, disculpe. No, está bien, está bien, no me daba la cuenta. 6 menos cuarto de la mañana. A esa hora fue la policía. Sí, 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 exacto. 5 menos cuarto. Entre las 4 hay una hora 45. Y sus clientes, ¿a qué hora hicieron la denuncia? Más allá, le voy a aclarar esto, más allá de que para mí, que un tipo se te meta a tu casa y aparezca al lado de la cama de tu hija, ya es un delito. Es un delito a la propiedad privada. Por supuesto. Más allá de eso, metiéndome en el debate que pone la Fiscalía de la demora de la denuncia, ¿a qué hora llamaron sus clientes a la policía? ¿Qué hora hicieron la denuncia? A los 15, 20 minutos, estamos hablando 6.05, 6.10 de la mañana. No, no, ¿cómo 6.05? Si fue a las 4. No, 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 estamos que fue, según el fiscal. Ah, bien, las dos versiones está. Según el fiscal fue a las 4 y se resolvió tipo 7 de la mañana. No, 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 y en más, ahora sí el juez hizo lugar a que fue a las 5.45 de la mañana. Bien, ahora, esta es la versión de ustedes. Sí, 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 sí. Fue a las 5.45, se llama la policía a las 6 de la mañana, más o menos. Exactamente, 6, 6 y 5, más o menos. Bien. Y la policía viene a las 7.10 de la mañana. 6 y 10, perfecto. Y la policía llega al lugar, 7 menos cuarto, 6.45. 7 menos cuarto, 7 menos 10 de la mañana, sí. Bueno, bueno. Más o menos. Ahora el juez le está dando lugar a esta versión. Exactamente, por eso los 15 días donde nosotros vamos a trabajar sobre el testimonio de la menor edad que se encontraba durmiendo y esta persona, Obregón, que es la persona que ingresó a la vivienda, estaba al lado, va a dar testimonio de eso y bueno, más ese testimonio de alguna otra cuestión estratégica y sólida que tenemos a nivel de prueba, que lo vamos a incorporar estos días. Yo estimo que esos van a quedar libres. Bien, doctor, ahora, ¿cómo puede ser que esta persona ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Eso está aclarado? ¿Violentó algún acceso? ¿Cómo lo hizo? Violentó la puerta. La puerta principal. La puerta principal. ¿A la fuerza? ¿La barretió? ¿No escucharon? La barretió la puerta, sí señor. Barretió la puerta principal. Así fue. Y no lo escucharon en el momento. Por eso cuando tanto el fiscal como el juez decían que era un hurto, no. No hay hurto. El hurto no tiene que haber violencia en las cosas. Es que es un robo. Porque cuando hay violencia en el ingreso o en el estado de las cosas para sustraer, es robo. Ahora, ¿esta persona conoce a sus clientes? Tengo entendido que se conocían desde hace un tiempo muy largo, porque también se había hablado, lo cual es completamente falso, de una venganza, ¿no? Por parte de mi cliente, lo cual no es así. Bien. Porque imagínese que todo esto en exocausar, las causas y efectos, no se hubiera ocurrido. Todo lo que ocurrió, si Obregón no hubiera ingresado en el domicilio de Guedilla. Es una causa sexta, ¿eh? No hubiéramos estado hablando de eso. Claro. O sea, mi cliente no lo fue a buscar, ni le tenía una trampa como para que el señor venga, venga, vino porque le quiso robar. Claro. Podría seguir bien como podría haber sido cualquier otra persona. Ahora, ¿y por qué los ladrones están sueltos, doctor? ¿O están detenidos ahora? No, están sueltos, están sueltos. Bueno, porque se consideró en su momento, yo tomé la defensa después de que había otro profesional, ¿no? Y en el primer momento, bueno, se les dio la libertad porque consideraban que es un delito escarcelado y que era un hurto. Pero, bueno, seguiremos insistiendo después de que se acabe la situación y... ¿Cómo, cómo, doctor, doctor, cómo? ¿Que era un hurto entonces se podría excarcelar? ¿Cómo? O sea, ¿por qué robó? ¿Por qué robó lo pueden soltar? No, porque lo toman como está estipulado en la ley, que es hurto, justamente, no hubo violencia. Claro, el hurto es excarcelable. Por eso cambia tanto el... y el doctor acá lo que quiere es que sea robo, porque en realidad fue violentado. Lombió la puerta. Claro, la propiedad. Exactamente. Cuando hay un daño al bien jurídico protegido, es robo. Ahora, doctor... Y no es hurto. En algún momento hay que cambiar la ley, ¿no? Sí, no, no, hay que establecer bien esa diferencia entre el artículo 164 del Código Penal y el 165. Un hurto y otro no. Qué locura una cosa con la otra, ¿no? Sí, la verdad que... Qué locura. Sí, el mundo del revés, estamos. Claro. Pero bueno, vamos a seguir, por supuesto, trabajando. Bueno, si fuera tan... Tiene que ver con estos días para presentar las pruebas que nos está pidiendo la Fiscalía para que no puedan, de una vez por todas, no terminar con la situación de mis clientes y que queden en libertad. Si fuera tan fácil, doctor, ustedes no tendrían trabajo. Se quedarían sin laburo. Exactamente. Si lo hicieran más sencillo como tendría que ser esta cuestión, no robaste, hurtaste, robaste exactamente lo mismo y tenían que ir preso, ustedes se quedarían sin trabajo porque en realidad tendría que ser bien interpretable. Pero fíjense que un detalle mínimo de esto hace que un juez condene... Es como que los patos le tiran a la escopeta, ¿no? Es algo más o menos parecido. Por supuesto, por supuesto. Los patos le tiran a la escopeta.